y qué tal amigos bienvenidos sean todos ustedes a esta prueba de manejo de la moderna 125 la moderna 125 es una nueva motoneta que se incorpora al segmento de las motonetas que de verdad es que llamó mucha pero mucha mi atención porque tenemos rims de aluminio frenos de disco tanto adelante como atrás bueno atrás además tenemos frenos de tambor pero como ya les la moderna 125 tiene el mismo chasis que la de 150 entonces a nosotros en lo personal nos gustó bastante el manejo de la de 150 esperemos que la moderna no nos vaya a decepcionar tampoco y justamente para eso es esta prueba de manejo y empecemos de una vez ahora si no viene ningún carro empecemos el arranque de la moderna se siente bastante bastante bien no se siente que vaya forzado el motor ni nada por el estilo a pesar de ser una 125 creo que tiene como que un plus aunque le cuesta un poquito el arranque bueno se entiende porque vamos dos personas aproximadamente 135 kilogramos vamos a frenar y miren que bien frena bastante bien arrancamos y si déjenme decirles que la sensación de manejo es muy pero muy similar a la de 150 pues como ya les decía están hechos en el mismo chasis estamos en 60 70 vamos a ver si llegamos a los 80 kilómetros por hora ahí está 80 kilómetros por hora y se siente bastante estable a esta velocidad el espacio de pies es considerable no voy tan mal pero tampoco voy tan cómodo que digamos ya tuvimos la prueba de luces de la moderna 125 por aquí les voy a dejar el vídeo y déjenme decirles que bueno ustedes lo van a ver en este vídeo para no contarles de más quiero agradecer a mi personal a venidos a él por habernos prestado esta moderna 125 porque de verdad tenía muchas ganas de manejarla probar qué tal se siente y poderse los contar a ustedes y pues déjenme decirles que no me ha decepcionado la moderna 125 porque se comporta bastante bastante bien una de las cosas que me gusta bastante son este tipo de espejos se mira bastante bastante bien su rango de visita es muy amplio como los espejos son delgados y son largos eso nos permite mayor visibilidad en la parte de atrás miren para hacer una 125 la moderna se comporta muy bien creo que no me puedo poner tan exigente porque es un motor muy pequeño se entiende se entiende que esta cilindrada pues no está hecha para tener un buen arranque un buen torque o una buena velocidad esa es una y por el otro lado tenemos un rin 10 si es bastante pequeño el rin la rodada es muy 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 pequeña vamos a subir el puente y a ver qué tal nos va muy bien hasta el momento se está comportando bien ahí viene la curva bastante bastante bien aunque déjenme decirles que con el viento que hace acá arriba se siente se siente que se mueve tantito a la motoneta pero bueno compensa con el peso que llevamos estamos entrando al bulevar de las naciones de aquí de acapulco señores estamos en acapulco pero qué bonito clima está haciendo aquí en acapulco y si ustedes tienen una botoneta que los lleve al punto a al punto de sin ir a tanta velocidad la moderna es la ideal porque tiene muy buenos frenos déjenme decirles que eso es algo que le aplaudo bastante es que los frenos son muy buenos la verdad el freno de disco delantero ayuda bastante en gran parte ayuda muchísimo y si a diferencia de la moderna 150 o 175 en la moderna 125 carecemos de fuerza de potencia de velocidad porque ya con dos personas se siente mucho me sorprenden los frenos porque aquí en méxico generalmente las marcas nos mandan frenos de tambor en ambas ruedas y estamos muy acostumbrados hay que apretarle bastante bastante los frenos para que pueda frenar tu motoneta en este caso no con poquito miren miren con poquito que ustedes frenen no tienen que frenar hasta el fondo ni siquiera llegó a la mitad solamente es un pequeño dedito y frena al instante ahora ojo hay que tener mucho cuidado con el freno delantero porque como es una motoneta que frena bastante bien con apenas y poner del dedo y ya está frenando si no están acostumbrados o no tienen mucha experiencia pueden tener un accidente muchachos sobre todo personas que son principiantes pueden tener un accidente entonces hay que ir acostumbrándose hay que darle despacito porque la moderna si frena bastante bastante bien está cumpliendo su trabajo está cumpliendo por lo que está hecho llevarte al punto a al punto b sin necesidad de ir corriendo sin necesidad de ir a las carreras sin necesidad de ir rápido sin necesidad de meterte sin necesidad de andar en los rancones suscríbanse a este canal porque próximamente vamos a traerles la prueba de manejo de la modena 175 así modena 175 así que suscríbanse porque ese vídeo va a ser muy interesante y miren estamos subiendo justamente donde están las banderas de todo el mundo vamos hasta el momento muy pero muy bien me voy a meter hacia la derecha nuestras direccionales hoy es un día donde hay muchos pero muchos vehículos parece ser que hubo un accidente o algo por el estilo porque estoy viendo ahí a la guardia nacional si hubo un accidente miren muchachos corran mucho muchachos así que no corran bastante la modena hasta el momento se ha comportado bastante bien la traemos ahorita en 60 kilómetros por hora muy bastante bastante bien la modena me ha dejado un buen sabor de boca sin duda alguna hay una parte de empiedrado aquí si se nota bastante una de las cosas que ninguna motoneta creo que tiene es una muy buena suspensión para poder absorber las imperfecciones del camino eso es normal no es como una motocicleta a doble propósito o una motocicleta que tenga una muy buena suspensión vamos justamente a ponerle gasolina a la modena 125 porque le prometí al dueño tanque lleno estamos justamente en la glorieta del puerto marqués si quieren venir a almorzar unos buenos tacos de chivo les recomiendo mucho esta glorieta porque justamente del lado derecho ahí venden los mejores tacos de chivo créanme ahí me están pisando la espalda yo me siento muy bien no me siento que vaya cansado una de las cosas que sí siento un poquito es que yo tengo los pies un poco largos y eso me está cansando un poquito porque no voy tan cómodo que digamos en los pies pero pues es normal porque yo soy una persona un poquito alta y eso hace que una motoneta pequeña pues yo no me acomode tan bien y digamos en una de ese 150 o en una modena 150 o 175 yo voy muy pero muy relajado pero es normal esta modena 125 pues es una motoneta pequeña y que está enfocada a personas que miden unos 50 o unos 55 o unos 60 les va a quedar muy pero muy bien espérame compadre voy a pasar gracias como les decía esta motoneta es muy pequeña y va enfocada para ese tipo de personas de esas de esas medidas vamos la aceleración si le cuesta un poquito pero pero se entiende se entiende es un motor 125 estamos casi llegando a la gasolinera y estamos por concluir este vídeo voy a pasar gracias me ha gustado bastante la prueba de manejo de la modena 125 sinceramente creo que es una motoneta que si vale la pena comprar que si vale la pena tener porque la sensación de manejo es muy pero muy muy sabrosa muy a gusto me siento muy bien bastante bien en el tráfico la modena bastante bastante bien y como es baja pues los pies si te detienes los puedes poner bien no es tan alta la motoneta te puedes apoyar bien el piso muchas gracias por vernos de verdad muchas gracias por vernos por escribirnos y pronto pronto muy pronto estamos tenemos este compromiso de estar activo toda la semana y gracias de verdad muchas gracias por vernos les mando un fuerte abrazo y un gran saludo y por supuesto que aquí vamos a estar en esos en estas próximas semanas y si dios nos permite y ustedes lo permiten y las motonetas y motocicletas nos permiten vamos a estar año con año y creo que hay mucha fila bueno vamos a formarnos me despido de ustedes gracias por vernos cuídense mucho recuerden que italica es el motor de su vida hasta luego chao ahora sí muchachos tenemos tanque lleno y ahí está el taller y esta es la moneta y lo prometido es deuda te vamos a llevar tu modernita con tanque lleno y limpiecita de mi parte esto ha sido todo amigos míos y por cierto quiero comentarles que aquí abajo en la descripción de este vídeo tan bonito les voy a dejar unos enlaces para que si ustedes quieren comprar unos guantes un casco bonito o quieren comprar lo mejor que le pueden comprar a su moto una funda para cubrirla para protegerla para cuando esté lloviendo o en las noches para que no le afecte tanto el sereno y bueno cuídense muchísimo de mi parte esto ha sido todo recuerden que italica es el motor de su vida suscríbanse denle like y comenten este vídeo cuídense mucho hasta luego chao